Las relaciones interpersonales Este libro es un libro sobre Goebbels Clarísimamente Y de alguna manera Todo este libro también es un libro sobre Goebbels Sobre el mundo creado por Goebbels Porque al tratar tan brevísimamente Tan brevísimamente La etapa rumana Esa etapa de descubrimiento de la imagen Del mundo de la imagen Y por supuesto su vuelta Bueno, sí La etapa española franquista también Sí, la trata bien Y la trata con resúmenes Y críticas De los programas Producidos en esta época Todos musicales La inmensa mayoría El Irreal Madrid es un programa sobre fútbol Siempre entretenimientos ligeros Que por cierto, por cierto El fútbol estaba politizadísimo En la Unión Soviética también Yo creo que el fútbol no es que nos guste a los españoles O les guste a los rusos Sino que se ha usado por ambas dictaduras Como un medio de control social Y se ha promocionado por parte del Estado Y no Y no ha alcanzado el rango que tiene Por un interés especial del pueblo Que además Como decía Mingote Bueno, varias veces Mingote caricaturiza los inicios del fútbol en España En ese señor vestido de negro Y pierna creciente O falda Sí, pierna creciente Falda menguante Esos inicios en los que varios personajes dicen Que sería impensable Que el fútbol triunfara En España Dado el carácter individualista de los españoles ¿Cómo va a triunfar un deporte de equipo? Y además tan ridículo Es impensable que el fútbol pudiera triunfar Yo creo que es que realmente Lo que sufrió el fútbol Bueno, de lo que se benefició el fútbol Del fútbol Fue de una inmensa promoción Por parte del Estado De los Estados De los Estados franquistas Y también de los Estados Socialistas Aunque bueno, estoy pensando que Oye, el sistema capitalista De hecho Ya parece bastante sospechoso Que Heidecker Como él lo pronunciaba Martin Heidecker Fuera tan entusiasta del fútbol Como lo fue del nazismo Ahí Hay que pensar Da algo que pensar Bueno, en fin Que sí, hay programas De entretenimiento ligero Y también De entretenimiento ligero Y también de fútbol El irreal Madrid Bueno He dicho lo de Que según su juicio Shakespeare hubiera hecho mala televisión Y he dicho lo de los experimentos Pues creo que con esos ejemplos Bastaría para tener una noción Más o menos clara Del goebbelsianismo De esa televisión Que bueno Sí, como digo Este libro Habla de la parte española Pero la inmensa mayoría La inmensa mayoría del libro Está dedicado A esa tercera fase Que ocupa Bueno, ocupa Dos fases en sí Porque es El descubrimiento Del goebbelsianismo Berlusconiano En Italia Y su implantación En España Son dos fases Claro No es solo la fase italiana Sino que la fase italiana Tiene una continuación En España Aunque Sigue siendo la fase italiana Porque Lazarov en España Está con Telecinco Implanta Telecinco Que es la televisión italiana Es decir Sigue siendo la fase italiana Solo que con sede En sede diplomática En España Y en esa fase En esa fase En concreto En la implantación Del berlusconismo En España Lazarov hace Unas basuras Infumables Exitosísimas No acabo de saber Muy bien por qué Bueno, sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son exitosas? Porque sigue A este señor Pero bueno Este señor Tan exitoso No sería Porque Porque La guerra la perdió Y lo malo es que Podemos decir que murió de éxito Porque mentía tan bien Que hasta él mismo Llegó a creérselo Y llegó a pensar Que no había por qué Tener armas Sino hacer que El enemigo Se lo creyera Y que Más efectivo Más efectiva Más efectiva Que las Wunderwaffen Eran Las películas Y desmovilizó A tropas Del frente ruso Para rodar Una película Claro Se le fue la olla Es decir Era un publicista Tan bueno Que al final Se convenció A él mismo Y ese es el camino De Ese es el camino De la derrota Evidentemente Así que claro Bien He presentado este libro Y he dicho que es fundamental Pero no me parece Inoportuno Desde luego Recordar Como el yin y el yang Como el yin y el yang Recordar que en realidad En este libro En este libro Es este punto Lo que importa Que Clemper Es un autor Fundamental Pero es un autor Fundamental En tanto que Descifra Y analiza A otro autor Fundamental Que es Josef Goebbels Del que bueno Es bastante O sea No tengo por qué Presentar su obra Porque se encuentra Con bastante facilidad Su obra son Los discursos Y sus diarios Sus discursos Y sus diarios Publicados Y distribuidos Pues como permitan Las severas leyes Anti Odio O anti Lo que sea En fin No sé No sé si estará prohibido Comprar obras de Goebbels Hoy día No lo sé Pero el caso es que Su estudio resulta Fundamental Bien sea En formato Cartaz Bien Esto es un italianismo Que le he colado Bien sea en papel O bien sea En grabaciones En grabaciones En sus grabaciones Radiofónicas Que supongo Que también Estarán prohibidas Pero Escuchar a Goebbels Es entender El mundo De la comunicación Moderna Si no se estudia Goebbels En las facultades De periodismo Comunicación Que se estudia Entonces Y bueno Estoy pensando Que mejor Que no se estudie Y que de las facultades De periodismo Salgan Sin saber nada Porque ya es bastante Con un Jorge Javier Vázquez Que nada En la ignorancia Suprema Y supina Y ya hace bastante daño Que podría hacer Si leyera A Goebbels No Que las universidades Sigan en la ignorancia Es cierto Muy bien Y que estos libros Estén solo en las manos De las personas Que sabemos manejarnos Con este tipo Con este tipo De conocimiento Mejor así Casi me voy a arrepentir De un Bueno, no Porque teniendo Seis espectadores No, no No estoy Provocando Ningún peligro Es más Revelando Cómo funcionan Los medios Protejo A las posibles Víctimas De estos Engaños Y de estas Alienaciones Colectivas Bien Como digo En esta etapa Lo que hace Lazarov Son basuras Muy gordas Basuras Infumables Cosas que dan Auténtica vergüenza Ajena Y que hacen Millones Lo hacen Bueno A él no sé A la televisión La cubren De oro Eso sí Eso sí Hay alguna cosa Que pervive Del mundo creativo De Lazarov De los intereses Bueno, claro Todas estas Recomendaciones De cómo se hace un debate Que da junto Con consejos Berlusconía No se evidencian Que él nunca deja De ser un técnico Y un creador Magnífico Pero Hay algunos Rasgos De creatividad Que sobreviven Dice el autor De esta biografía Que aunque A Lazarov No le gusta El surrealismo No le gusta Sí No le gusta El surrealismo Aunque también dice Que no va nunca Al cine Ni a la ópera Y como contestación A esa acusación En tiempos De Franco A esa acusación De gastar demasiado dinero En esa misma entrevista Alegaba que Él iba mucho al cine Y que a la salida Nunca escuchaba A nadie Preguntarse Cuánto habría costado O cuánto habría dejado De costar La película Y que eso sí Se hacía con la televisión Pública Bueno evidentemente Porque la televisión Pública la pagamos todos Y el cine no Eso Es un mal argumento Valerio Lazarov Es un mal argumento Pero imagino Que Bueno imagino No Es evidente Que La primera etapa De Lazarov Era absolutamente Imposible De hacer Sin pasar Horas y horas En la filmoteca En el instituto Cinematográfico De Bucarés Era imposible Crear De la manera De la manera En la que Lo hacía Lazarov Sin ir Frecuentísimamente Al cine En tiempos de Franco Yo entiendo Que es verdad Que Lazarov Iba muchísimo Al cine Y entiendo Perfectamente También Que en los tiempos De Berlusconi Sucesor de Franco En la En el mando En el alto mando De la televisión Que vivió Lazarov Entiendo también Que dejó de ir al cine Que dejó de ir al cine Porque ya había visto suficiente Ya sabía demasiado Y además No le convenía Lo que le convenía Era crear un nuevo lenguaje A base de cosas Que no nacieron En el cine Sino en la radio Y luego pasaron Naturalmente Luego pasaron al cine Luego Goebbels Lo pasó al cine Detestaba el surrealismo Digamos No se sentía cómodo con él Pero sin embargo Sin embargo Tenía auténtica Devoción Por Luis Sánchez Polak Una Por Tip Por Tip Que primero Estaba en el dúo Tip y Top Y luego Hizo dúo Con Coll Con José Luis Coll Tip y Coll Yo comparto Plenamente Esa devoción Por Tip Tip era Bueno Siempre lo han llamado El Groucho Marx Español También por una cuestión Física También por una cuestión De apariencia Tip es uno De los mayores Genios Que ha dado El humor Español Pero lamentablemente Encuentro Que la devoción Que le tuvo Que le tuvo Valirio Lazaroff Fue contraproducente Porque yo creo Que el genio De Tip Mermó Por verse envuelto En ese estilo De programas En ese estilo De televisión En que por su devoción Hacia la persona Y el personaje Lo metió Lazaroff De hecho En este libro Se cuenta Se habla De un homenaje Que se dio a Tip Y que yo recuerdo Que Lazaroff Dio a Tip Y que a mí Me pareció Un insulto Me pareció Traer a humoristas Que no tenían No podían tener Menos Que ver Con el espíritu El ingenio Y el genio De Tip Y me pareció Un contra homenaje Me pareció Como esos libros De mil páginas Que hacen Las universidades En homenaje A un profesor Que se jubila Y que escriben Otros profesores Que ni conocieron Al profesor Ni les importe Lo que quieren Es hacer Chiquipuntos Para Anecarse De verdad Para que una Agencia estatal Les diga Que son Muy molones Y que tienen Muchas publicaciones Eso me pareció De hecho No hay más Que decir Que el programa Lo presentaba Carlos Sobera Que es un Profesor De la universidad Del país vasco O sea Ya me dirán Ustedes Que es como Un notario Viudo ¿No? Presentar Que un profesor De la universidad Del país vasco Presente A Tip Pues Y el resto De humoristas Era una cadena Una sucesión De despropósitos Había uno Que ha desaparecido De la vida pública Llamado Sinacio Ya ven ustedes Alexis Valdés Y su padre No podía tener Eso Menos Que ver Con Tip Pero claro La intención Era buena Lo que quería Era Que el mundo Ese mundo Ese mundo Idiotizado Que entre él Y Berlusconi Habían creado Admirar El genio De Tip Un poco Como lo que Hacía Narciso Ibáñez Serrador Chicho Ibáñez Serrador Intentando Llevar Las grandes Creaciones Del espíritu Y de la cultura La cultura Bueno no La cultura Es una palabra Horrible Del arte De la literatura Del pensamiento Del espíritu En general Del espíritu Más que de la cultura La cultura Aunque el espíritu También es Una cosa hegeliana A esas masas Embrutecidas Pero embrutecidas Por ellos O sea Ellos habían cogido Un filón E insisto Y nunca me cansaré Un filón Goebbelsiano Y una vez Que las masas Están abrevando El rebaño Y están saciándose Con su pitanza Y engullendo Su bazofia Pues entonces Creen que es el momento De darles Genialidades Y literatura Y no Yo creo que El medio Es el mensaje O el medio Es el masaje Como de las dos formas Lo dijo Maclain Y No funciona así No funciona así Si no se empieza Educando A través del medio Luego no va a poder Llegar el mensaje Pero tampoco funciona Cuando se obliga Desde el principio Gustavo Bueno Contaba Contaba el ejemplo De la dictadura Salazarista Salazar quería Educar Instruir al pueblo Y estaba Con las emisoras De radio pública Haciendo sonar Música clásica Música culta Todo el tiempo Y contaba Gustavo Bueno Que el pueblo No tragaba Y que buscaba Emisoras Clandestinas De fado Que era lo que les gustaba Que era lo que les interesaba Culturalizar a las masas Es una empresa Sin duda Bien intencionada Seguramente Abocada al fracaso Como lo es educar Como dijo Freud Freud dijo Que hay tres tareas Perdidas Que son Curar Educar Y psicoanalizar Educar a las masas Es una Bueno entonces Podemos decir Que Chicho Ibanez Serrador Y Valerio Y Valerio Lazarov Intentaron educar En cierta medida Las masas Por medios Goebbelsianos Yo diría que no salió Chicho Ibanez Serrador Intentó una especie De un dos tres Cultural Que llamó un dos tres A leer otra vez Que bueno Hay que justificar El elenco El elenco que escogió Era espantoso Era muy malo Y con muy poco talento Pero bueno En general No solo por eso El programa fracasó Bueno y también Los libros que mandaba leer Para participar en el concurso No eran Vamos Es que el primero Que escogió Fue La leyenda de Robin Hood Así en general Y decidió Cogerse La versión De Howard Pyle Una traducción Del inglés Bueno No sé Si quería Hablar de Robin Hood Pues a lo mejor A lo mejor Le hubiera ido mejor Con la versión De Corinne Traducida del Alemán ¿Verdad? Bueno Del conde Bueno Del conde Austríaco liberal Que se hacía Se hacía Conocer Se hacía llamar Anastasius Anastasius Queen Y que tiene una versión De Robin Hood Que probablemente Hubiera sido más divertida Que la de Pyle Pero vamos Que podría haber cogido Perfectamente Un clásico moderno Castellano No una traducción Sino un clásico moderno Castellano En un castellano Inteligible Pero claro Es que mandar Libros a la masa Es tan difícil Como mandar libros A mis alumnos Siempre Hay motivos De desconcierto Y motivos Justificados Educar a las masas A través de la televisión Es complicadísimo Por eso seguramente Lazarov sintió Una especie de respiro Al pasar De la televisión Pública Con tantas responsabilidades Morales Culturales A la televisión Pública A la televisión Pública En la que lo único Que había que hacer Era entretener Y ganar dinero Entonces entiendo Que como creador Se sintió liberado Porque él nunca fue De transmitir Ideas Sino de transmitir Imágenes Pues a pesar De que A mí Ese homenaje Me pareció Un contradíos Y me pareció Además Que someter A Tip Al visionado De cosas Tan chavacanas Y tan cutres Empeoró Su humor Y de hecho En la etapa De Telecinco Tip Tiene Un típico Tienen Algunos números Como una lección De francés Que Bueno 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 Son Desastrosas Entiendo Que O las tienen Que hacer ellos Solos O Disponen De guionistas Que no tienen La calidad Que tenían Los de Televisión Española Los guionistas Al final Son necesarios Incluso para Genios del humor Groucho Marx Tenía guionistas Y luego Claro Él Fantaseaba Cubría de oro El guión Y Típico Tenían guionistas Creo que Ahí está El misterio Hace falta Una buena base Hace falta Una buena base Sobre la que Disparatar Improvisar Y crear genialidades Como hacían Groucho Y como hacían Típico Pero En Telecinco No disponían De esta base Se lanzaban Directamente A Ser filmados A aparecer Ante la cámara Y Desmerecían Desmerecían Su obra escrita Su obra radiofónica Su obra Por supuesto Anterior Sin embargo Sin embargo Quiero terminar Quiero terminar Con una Historia Que aparece En este libro Y que Sirve De pleno Homenaje A La Fluición Con la que Valerio Lázaro Seguía A Luis Sánchez Polak Típ Para ponernos En antecedentes Hay que decir Que El absurdo La lógica Del humor Absurdo De Típ Era imbatible Por eso Podía hacer cosas Que nadie más Podía hacer En el programa De Luis del Olmo Protagonistas Creo que sí Se llamaba Protagonistas Había una Tertulia De humoristas Y en ella Mari Carmen Una Ventrílocua Estamos hablando Un programa de radio Una Ventrílocua En la radio Trabaja menos Que el sastre De Tarzán Como decía Chiquito De la calzada En Televisión Ya trabaja poco Porque basta Con que la cámara Enfoque al muñeco Y no a los labios Del ventríloco Y ya está todo hecho Puede Puede abrir la boca Como un gañán ¿Verdad? En televisión Ya un ventríloco Puede trabajar poco Pero es que Estamos hablando De ventriloquía Por radio Es decir Pues Bueno Pues allí iba Mari Carmen Y sus muñecos No sé si Llevaba realmente Los muñecos Porque capaz era Bueno Sí Conociendo otras Ventrílocuas Como Mi queridísima Mi queridísima Guillermina Rollo Villanova Pues Si Mari Carmen Y sus muñecos Era como Guillermina Rollo Villanova Los llevaría Bueno El caso es que En esa tertulia Se trataba siempre Con muchísimo respeto A un muñeco De Mari Carmen Que era Doña Rogelia Se tenía un Respeto tremendo A esa figura Senil Y Graciosa De Doña Rogelia Se la trataba siempre De usted Se la trataba Como una mujer mayor Aunque fuera De cartón fallero Bueno Pues una vez Tip estaba Estaba Explayándose En sus improvisaciones Geniales Y Doña Rogelia Quería meter Baza Y le dijo Que le dejara hablar Y luego ya Él seguía Con sus tonterías Y sus Cosas Y entonces Tip Le contestó Doña Rogelia Quiere callarse De una puñetera Bestia guarra Y a partir de ahí No 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 volvía a interrumpirla Esas cosas Podía hacerlas Tip Con su Asombrosa Lógica Del humor Absurdo Otro antecedente En una recepción En la Moncloa Felipe González Estaba pasando Revista A unos humoristas Invitados Que le habían traído Regalos Por el día De su cumpleaños Y eran regalos A cual Más exquisito Más ediciones De lujo Relojes Relojes De altísima gama Todo tenía que ser De muchísimo gusto Muy caro Y muy acorde Con la figura Presidencial De ese presidente Culto Lector A pesar de tener Una retórica Pedestre Y vulgar Y al llegar A Tip En la fila Todos estaban mirándose Todos estaban complacidos Que regalo tan exquisito Y al llegar a Tip Se hurgó en el bolsillo Se sacó 500 pesetas Se las puso en la mano Y le dijo Toma Para que te compres Lo que quieras Y él podía hacer eso Porque era una lógica Aplastante Bueno pues Terminaré Con la anécdota Sobre Tip Que aparece aquí Que también lo dice todo En otra ocasión El humorista Luis Sánchez Polak Tip En plena reunión Encendió un cigarrillo Ante el estupor general Valerio Lazaroff Odiaba El tabaco Estaba prohibidísimo Bueno antes en televisión La prohibición máxima Era fumar Bueno se podía fumar En el plató Se podía fumar En los debates Se fumaba Se fumaba Por todas partes Pero En el mundo de Lazaroff No se fumaba Era como en los campos De concentración Rauchen Verboten Siempre El espíritu Goebbelsiano Bueno No se fumaba En las producciones De Lazaroff Y en una reunión Dice el autor En plena reunión Incendió Tip Un cigarrillo Ante el estupor general Todo el mundo se quedó Era algo prohibidísimo Lazaroff Hizo Un gesto negativo Tip Exclamó Con su agudeza característica Director Perdona Había olvidado Tu aversión Al cigarrillo Te ruego Que salgas De la sala Y yo fumaré Todo lo De prisa que pueda Y lo hizo Y lo hizo Es como Lo de Parsons Te acuerdas De cuando Te acuerdas De cuando Le dije a tu padre Que se acostara Y le dice Mirjau Sí Menudo fin de año Fue aquello Lazaroff Que era un tirano Que decía Que Si uno quería Echar sus horas Que se dedicara A otro mundo Y no a la televisión Que trabajaba Febrilmente Que insistía Que repetía Que Prohibía Que vedaba Cosas como Fumar En una reunión En la que Están todos Tiranizados Y dominados Por el director Que no es Nunca una figura Democrática Recordemos Prueba de orquesta Ensayo de orquesta De Federico Fellini El director No es una figura Democrática En ese contexto Tip es capaz De decirle Al director Que salga De la sala Que se vaya Que lo deje fumar Y que ya vuelva Cuando En fin Esto dice mucho En favor de Lazaroff Sin duda alguna Porque a pesar De haber sucumbido Al goebelianismo De Berlusconi Nunca dejó de ser Un grandísimo creador Con Una visión De lo que Es valioso De lo que Es bello De lo que Es atractivo E interesante En el mundo Del arte Nunca dejó de ser Un visionario Hasta tal punto De permitir Al genio Luis Sánchez Polak Hacer eso